¡Acércate viejo, acércate! Hey, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Leif, y en este video repasaremos algunas nuevas noticias. Ya sabes, si te gusta este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana, para más contenido como este. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. Hoy en Noticias de Marvel tenemos un supuesto rumor de lo que veríamos en Marvel Zombies, la cual afirma que esta serie constará de 4 capítulos. Inicialmente se tenía planeado que fuese 9 capítulos, pero ahora se ha reducido a 4 capítulos. Blade portará el avatar de Konju, como se confirmó hace meses atrás. Tendríamos a un Blade obteniendo sus poderes listos para combatir a las amenazas. Este Blade cumpliría un papel importante en la serie, junto con la denominada resistencia de superhéroes y villanos. Según palabras del propio productor, se encargarían de hacer honrar a los cómics, y además, darle una animación más madura a esta serie. Por otra parte, el villano de esta serie no serían los zombies, como se tenía previsto, sino que nuevamente tendríamos a nuestra brujita Wanda Maximoff, como antagonista de la serie principal. Sin duda una locura lo que se viene para Marvel Zombies. ¿Tú qué esperas ver de esta serie? Escríbelo en el chat, y así te saludo. Oficialmente el rodaje de Daredevil Burn Again ha terminado, tras las múltiples filtraciones y sorpresas que tenía esta serie. Se aproxima nuevamente la era dorada de Marvel, con el regreso de personajes como The Punisher, Bullseye, Wilson Fisk, los amigos de Matt Murdock, entre otros personajes. Tendríamos una continuación a los sucesos de la tercera temporada de Daredevil, junto con una nueva trama que posiblemente involucre los sucesos de Spider-Man 4. Mira ese potencial. ¿Pero qué veremos en Daredevil Burn Again? Los sucesos de Daredevil Burn Again nos sitúan seis años después de su tercera temporada, donde vemos a Wilson Fisk siendo alcalde de Nueva York. Se hablan de los sucesos de Echo, y también de cómo Fisk quiere creer una ley a antihéroes callejeros. Tendremos breves menciones a un tal Spider-Man, que ha estado combatiendo el crimen callejero. Tendremos vistazos a algunos de sus villanos clásicos, como es el caso del escorpión, interpretado nuevamente por Michael Mando. Nuevamente el regreso del Punisher, el cual regresa a las calles de Nueva York, porque se entera que hay policías usando su logo. Daredevil nuevamente se ha involucrado debido a que Wilson Fisk, ahora que conoce su identidad, buscará utilizar su poder para cazarlo. El rol que cumplirá Bullseye dentro de esta serie, el cual será vengarse de ambos personajes, tanto de Daredevil y de Fisk, aunque su participación será corta. Por otra parte el villano Moose, será el villano principal de esta serie. Siendo un villano a vencer en la temporada, finalmente Daredevil Born Again tendrá dos temporadas, divididas en nueve episodios cada una, donde tendremos nuevos arcos, nuevas tramas y un sinfín de villanos. ¿Tú qué esperas de Daredevil Born Again? Coméntalo en el chat. ¡No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara! Y ahora hablemos de lo que podría suceder en Spider-Man 4. Técnicamente se menciona que Spider-Man 4 vendría después de los eventos de Daredevil Born Again, con el aumento de la tasa de criminalidad en Nueva York, debido a que Wilson Fisk es alcalde. Estos sucesos nos remontan a que después de Daredevil todo estará hecho un caos, así que tendrán que unirse los héroes callejeros para vencer a Wilson Fisk, y podría ser la primera vez que vemos una interacción live-action de Spider-Man con Kim Pim. ¿Tú qué opinas? Y a su vez, muchos villanos de Spider-Man hacen una aparición en esta película. ¡Vienen del futuro, eh! Por otra parte, ya que los sucesos de los Cuatro Fantásticos serán parte de una realidad alternativa, debemos saber que en su primer enfrentamiento su rival será nada más y nada menos que Galactus. Por su parte, la batalla contra Galactus será muy reñida, debido a que en este universo los Cuatro Fantásticos tienen mucha experiencia con los villanos, y ya son muy conocidos, incluyendo que se han potenciado para distintos tipos de amenazas. Y los Cuatro Fantásticos no solo serán cuatro, sino que ahora serán seis, debido a la incorporación de Franklin y Valeria Richards. Esta película empezará a su rodaje el mes de agosto. Tanto Silver Surfer y Doctor Doom aparecen, aunque no en roles tan importantes, a excepción de Silver Surfer. ¡No seas tan crédulo, McFly! Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido como este, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Yo soy Leif y esto fue todo. Gracias por ver el video.